Nosotros somos operadores del departamento de caminos vecinales del Ministerio de Agricultura y nos adeudan aproximadamente 40 millones de un viático. Aparte de esos viáticos, tenemos también 12 compañeros que están por contrato y le deben 9 meses del sueldo, aparte de los viáticos también. Aquí le exigimos al Ministro de Agricultura que nos pague esa deuda que tiene pendiente con nosotros y desde aquí le mandamos un mensaje al señor Presidente de la República para que venga de nuestro auxilio. La solicitud es hacerle un llamado al señor Presidente de la República. Aquí en el Ministerio de Agricultura se está cometiendo un atropello con nosotros los operadores. Yo en el Ministerio tengo un año y dos meses sin cobrar ni un peso ni de sueldo ni de viático. Así mismo como yo estamos todos. Hay que son por viático y tenemos 12 compañeros que es por sueldo y viático, los contratados. Y siempre es un cuento, siempre es un cuento que se nos va a pagar. No queda otra opción de nosotros tener que tomar esta medida porque hemos agotado todos los recursos que han podido haber a nuestro paso y nada ha dado el resultado esperado. Así es que por esta vía hacemos un llamado al gobierno que trate de ubicarle un puestecito allí en el Palacio si a nosotros no nos toman en consideración aquí hoy en el Ministerio de Agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!